Te mencioné el tema de educación. El señor Juan Valdés dio unas declaraciones de que en la República Dominicana hay un déficit de 8 mil aulas. Estamos hablando, Junior, que hay aulas que están teniendo más de 50 niños impartiéndole clases. Y cuando la media debería ser unos 35 a 30. No, no, de 25 a 30. Ajá, de 25 a 30. Y eso también depende mucho en la edad. Mientras más pequeño, menos deben de haber. Vamos a ver primero el comentario, lo que dijo Juan Valdés, y luego vamos a hacer nuestro propio comentario. Adelante, Más. Las condiciones en que opera una escuela pública es imposible crear condiciones significativas para el aprendizaje porque no cumplen, ni siquiera con los requerimientos de diseño curricular. Un aula tiene que estar con una cantidad no mayor a 30 estudiantes. Y aquí la mayor parte de las aulas superan los 35 y 40 estudiantes. Es imposible lograr aprendizajes y una educación de calidad de esa. 2.2 millones de estudiantes, pero ellos arrastran un déficit de 10.000 aulas desde 2020. Entre 2021 y 2023 solo se construyeron 1.787 aulas. Aún si logran construir las 1.800 que están presupuestadas, que no están terminadas y no van a estar listas para el inicio del año escolar ahora, tú todavía tienes un déficit de 8.000 aulas del mismo Ministerio de Educación. El 93% de la matrícula escolar es dominicana. Los extranjeros solo son el 7%. Y donde más estudiantes extranjeros, en este caso haitianos, hay inscritos, es en las provincias de la zona fronteriza, que es donde menos problemas de cupo hay. Aquí publicaron que 21 escuelas tenían más haitianos que dominicanos, pero esas 21 escuelas son nocturnas, son de adultos, no son de niños, y son de educación primaria. Miren, señores, según las declaraciones de este señor, Juan Valdés, para el 2020 el déficit era de 12.000 aulas, de 10.000 aulas. Y solamente entre el 2021 y el 2022 pudo este gobierno inaugurar 1.700 aulas. Entonces estamos diciendo que en los cuatro años de Luis Abinader solamente construyó 1.700 aulas. Y el presupuesto del 4% de la educación. Y todas esas obras que dejó Danilo a término medio y más de término medio para finalizarse. Algunas tienen un 80. Entonces todo eso por tener una litig judicial que supuestamente tiene y unos problemas de terreno y un olio por allá la tienen paralizada y tenemos nosotros más de 2 millones de niños y de jóvenes que están recibiendo en mal estado la educación porque algunos el año pasado no tuvieron que poner aulas móviles. Supuestamente. Y cogían en ramada. Y cogían clase en el piso. Y más de 60, 50 estudiantes en una sola aula. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno? Una de las mentiras de este gobierno ha sido el tema de los conflictos que tienen las aulas. El gobierno de Danilo Medina llevó al Congreso al final de su mandato que se creara una ley especial para este tema de los baches y los problemas legales que tenían los terrenos. Y que me demiente el PRM que están ahí. Ahora, ¿qué es lo preocupante de esto? Ni siquiera es la cantidad de aulas que hayan construido. Es que la prioridad de este gobierno no es educación. Es que la prioridad de este gobierno no es salud. Es que la prioridad de este gobierno ni siquiera es la alimentación del pueblo ni la seguridad ciudadana. ¿Y qué es? Lo que estamos viendo es que el presidente de la República quiere hacer una constitución que se diga a Luis Abinader. Y por eso voy a hablar del tema. Y me van a criticar mucho. Dije que voy a hacer un análisis del tema porque es una constitución política lo que él quiere crear. Señores, cuando escuchamos este tipo de cosas y cuando vemos en los barrios gente que nos dice no me quieren aceptar el niño mío en la escuela. Que no hay cupo. Que no hay posibilidad de yo llevarlo. Pero otro grito, señores. Cuando los padres pasan por la tienda mire hermano hay que confesarse con Dios para tú no escuchar todo lo que yo dice. Y el gobierno lo está oye, lo está suicidiando. Escuchen con cuánto, señores. Porque es una burla. Con mil pesos. Por estudiante. Y una mascota cuesta cuánto, 100 pesos. 120. Bueno, una mascota de la mala cuesta 80. Ah, bueno, de la mala. Que si tu muchachito la sacudió dos veces se van todas las hojas. Entonces, señores. Hoy en vez de estar sumergido en sanear la educación dominicana en buscar oportunidades para que esos niños, señores cuando la tecnología avanza tanto en el mundo mañana tengamos nosotros jóvenes, adolescentes que sean capaces de insertarse en el mercado laboral a través de la tecnología lo que estamos creando un cuello de botellos en el sistema educativo, señores. Mira, sin temor a equivocarme. Miyagi debería tener 100 años de cárcel. Mi pregunta va en algo, Junior. Y creo que me gustaría saber tu opinión. Y es que ¿qué hizo este señor? El señor Miyagi con ese 4% de educación él tiene dos años ya. Va a cumplir dos años ahora. Y en estos dos años porque olvidemos no Fulcar. Ya todo el mundo sabe lo que hizo Fulcar. Fulcar fue un desastre. Hizo rico muchos medios de comunicación. Ha sido el mismo desastre. Hizo hizo todo lo que hizo. Porque Fulcar acabó. Fulcar no está preso porque lo protegió Luis y lo puso ministro sin cartera. Fue de forma lo de él. Felicidades a todos los medios de comunicación que se hicieron rico. Los dueños de medios. Y de aquí de Santiago uno cuantos. Hay amigo tuyo. ¿Qué ha hecho Miyagi? Señor Miyagi, dígame. 4% de educación. Usted ha manejado un presupuesto bastante grande. ¿Por qué usted? Es más, olvídese de la maldita escuela que dejó Danilo. Hagan escuela nueva, entonces. Liciten escuela nueva, entonces. Oigan, busquen terreno nuevo y háganla de nuevo la jodida escuela. Y olvídense ya, déjenla como ruina. Pues se van y sometan a lo que ustedes quieran. Hágan el expediente hasta el diablo, pero hagan escuela nueva. Pero le han pasado los años, le están pasando los años y ustedes ¿qué están enfocados? ¿En el monoriel? ¿En el teleférico? Tampoco lo van a terminar. Hagan algo nuevo. Pero... Coño, así no. Y no solamente que hagan algo nuevo, sino es que vamos a ver las prioridades del país. Las prioridades del Estado. Señores, miren, yo sin temor a equivocarme, sin temor a equivocarme, creo que la gestión de este señor que está hoy en educación ha sido 30 veces peor que la de Fulcar. Qué mucho decirlo. Ha sido una de las peores gestiones y les voy a decir por qué. Señor, este hombre está enfocado en que la escuela, en que la educación pública dominicana fracase porque él es parte de la asociación de colegios de este país. Escúchenlo. Pero tú sabes en lo que se metió este hombre ayer. El Tribunal Superior Administrativo da una resolución a favor de unos grupos que se han manifestado para que la Constitución dominicana sea una materia dentro de las aulas. Que lo creo correctísimo. Igual que debe volver la moral y cívica y que se debe de revisar la historia que le está dando a los estudiantes dominicanos porque no conocen ninguno de los padres de la patria. Ellos van a recurrir porque el tribunal falló a favor de estos grupos para ellos no dar la Constitución dominicana a las escuelas. Van a recurrir a la sentencia. Déjalo ahí. Tengo que decir algo más de esta... No, yo déjalo ahí. De esta vaina. Déjalo ahí. Oye, de esta vaina. Yo te apuesto a ti que a esos grupos que se están oponiendo a que enseñen en la Constitución. Tú le hablas a ellos de que hablen de ideología de género y te dicen sí, eso sí es importante. Vamos a hablar de los homosexuales. Vamos a hablar de todos, todos y todes. Bueno, te voy a decir algo. ¿Eh? Te voy a decir algo. Eso sí. Yo te apuesto a ti. Yo te apuesto a ti que tú le dices a ellos hágalo y te dicen sí, sí, vamos a hacer. Fueron a una escuela pública a dar una charla y eso creó un problema. ¿Por qué? De ideología de género. Los profesores no lo aceptaron. Ay, Dios mío. Pero yo te di a ti, mira.